Quiero informar que hemos tenido una reunión con los representantes del Tribunal Electoral Departamental de coordinación con las distintas instituciones que van a ser partícipes de las elecciones, vale decir, la Policía Boliviana, las Cuerzas Armadas, el Tribunal, entre otras, y pues se están realizando las coordinaciones correspondientes para tener una jornada electoral tranquila, sin ninguna dificultad, sin ningún problema, y que todo salga dentro del orden establecido. ¿Desde cuándo empieza el auto de Ben Gobierno? Bueno, el auto de Ben Gobierno comienza desde 48 horas antes al día de la elección, vale decir, desde las 0 horas del día viernes, y hasta 12 horas después de las elecciones. Durante este tiempo que se considera el auto de Ben Gobierno, está prohibido manifestaciones públicas de apoyo o rechazo a los candidatos, el consumir o expender bebidas alcohólicas, es decir, la gente no va a poder ni consumir ni las personas vender bebidas alcohólicas durante todo este tiempo, en cantinas, hoteles, restaurantes. A ver, en las sanciones tenemos los conductores que incumplen la restricción vehicular, serán detenidos por la policía hasta las 0 horas del día 19 de octubre. Va a decir, hay una sanción a la persona y hay una sanción pecuniaria que se convierte en una multa. ¿De cuánto sería la multa? No ha establecido el día de miércoles, está saliendo la resolución del Tribunal Departamental Electoral, donde ellos ya nos van a decir las multas, cuánto va a ser, y pues nosotros nos vamos a encargar de hacer cumplir esas disposiciones. Sin embargo, recomendamos a toda la población de Frenavaque que es tener una fiesta electoral tranquila dentro de lo establecido, no consumamos bebidas alcohólicas, ya sabemos que está prohibido, ¿para qué lo vamos a hacer? Está prohibida la aglomeración de personas. Entonces, tomamos nuestras previsiones. Es un día en el que hay que quedar a casa, se han habilitado más centros de votación, y ya va a estar más cerca su domicilio, puede ir a pie, puede ir caminando, no use la motocicleta, va a tener problemas, no use medios de transporte vehicular, porque va a haber problemas. Entonces, les pedimos que tomen conciencia, asuman la responsabilidad que nos corresponde a todos nosotros, y tratemos de disfrutar de una fiesta electoral. Tranquila y con todas las medidas de bioseguridad. Recomendamos a la gente que va a hacer ejercicio del voto, pueda constituirse hasta su recinto electoral con su barbijo. No tenemos un caso de relevancia, como tal, pero, como digo, este caso de viñas y peleas, sin estar de brilado, en situación familiar, se van haciendo costumbre de fin de semana, nos llama bastante la atención, tenemos casos procesados. Recordemos que las agresiones o la violencia al interior de la familia está sancionada con cárcel, y lamentablemente todos los procesos que se están aperturando por este tema están teniendo esa sanción con la detención preventiva.